Hola, bienvenidos a todos, hoy vamos a ver el procedimiento de reparación de una placa base arroh3dsm-hdv. Vamos a ver todo lo que hacemos para repararla, vamos a probarla primero, a ver cuál es el defecto que está haciendo y vamos a ir viendo paso a paso lo que medimos y lo que hacemos. Estamos conectando el procesador, vamos a conectar la memoria, esto es una placa de octava generación, utiliza memoria DR4, ahí estamos conectando la peineta de los 24 pines, ahora la de 12, vamos a coger el fan con disipador, para ver cómo arranca, si arranca, vamos a prender la fuente y vamos a hacer el puente para que arranque esta placa. Hacemos el puente, como vemos arranca, se me olvidaba de conectar la señal de vídeo, me voy a conectar el cable hmi, bien, y como podemos ver en el monitor no hay señal de vídeo, ahí está, no grafica, no hay señal de vídeo, algún problema tiene la placa no hay vídeo, vamos a apagar, quitamos el cable hmi, ahora vamos a quitar el disipador para poder medir con más facilidad, quitamos la memoria, bien, ahora vamos a prender la fuente para darle power para poder medir, bien, vamos a conectar el fan y el disipador del micro para saber que está girando, que está encendida la placa, ahí está girando, tocamos el micro y lo sentimos frío, es decir, no está trabajando la fuente del micro, cuando está trabajando el micro debe calentarse un poco, bien, vamos a medir, las placas bases normalmente las fuentes funcionan de esta forma que le estoy señalando, bien, normalmente hay una fuente por ahí abajo por la peineta, luego otra por acá que alimente el chinseng, bien, esta es la fuente de la peineta que le explico, luego hay otra por acá, ahí le estoy enseñando la jovina, luego otra por aquí y finalmente la fuente del micro, así funciona la placa, ve, este más o menos, normalmente todas las placas casi siempre tienen esta distribución, tienen una fuente por abajo, vamos a ir comprobando fuente por fuente, bien, vamos a ver con el osciloscopio si esta fuente está trabajando, como vemos ahí hay pulso, es decir, la fuente está trabajando bien, por lo menos esta fuente, es decir, el board se divide en varias subfuentes, esta fuente acá, vemos que está trabajando donde quiera que haya una bovina, es señal de que haya una fuente, aquí vemos que la fuente está trabajando, vamos a revisar la otra bovina, aquí vemos, nos paramos al lado de la bovina y vemos también que hay pulso, es decir, esta fuente también está trabajando, bien, ahí vemos que la fuente está trabajando, ahora vamos a ver la fuente más arriba, en un lado de la bovina tiene que haber pulso y al otro lado voltaje rectificado, bien, ahora vemos esta fuente de acá arriba y como vemos el pulso también, es decir, que las tres fuentes de la placa apartando la fuente del micro están trabajando, esta fuente que estoy midiendo ahora es la que alimenta el chipset, ahora vamos a medir las bobinas de la fuente del micro, a ver si tiene pulso, si está trabajando, que no va a estar trabajando evidente porque el micro está frío, como pueden ver no hay oscilaciones, la fuente del micro está muerta, no está trabajando, bien, toda esta zona que yo le estoy señalando aquí forma parte de la fuente del micro, no está trabajando bien, aquí son los mofé y las cuatro bobinas, es decir, la cantidad de bobinas es la cantidad de fases, esta en este caso tiene cuatro fases y esta fuente que le estoy señalando acá, es la fuente que alimenta el chipset y también le da voltaje para que la fuente del micro arranque, es decir, si esta fuente no trabaja, ni funciona la fuente del micro ni se alimenta el chipset, pero bueno, en este caso esta fuente está trabajando, bien, vamos a medir ahora los pulsos de la fuente del micro, que ya sabemos que no tiene, pero bueno, medimos de nuevo en el gate del mofé, que le voy a explicar más adelante donde hay que pararse para medir, y vemos que está muerta, que no hay pulso, esto no está trabajando, definitivamente la fuente del micro no está trabajando, ahí por cada fase hay un mofé que su drenador va a los 12 gols, aquí vemos que está a los 12 gols del drenador, bien, entonces, esta es la pastilla del huecor, esta es la pastilla que le da los pulsos a todos los mofés para que esta fuente trabaje bien, acá lo que se debe hacer es con el detachillo de la pastilla ir midiendo poco a poco, pero vean como yo tengo cierta experiencia en esta pastilla y en esta placa, voy midiendo los voltajes que le están llegando a la pastilla, bien, como vamos viendo, ahí están los 12 gols de cada resistencia que tiene ahí, son una resistencia fusible, y vamos midiendo a ver si todos los voltajes están bien, ahí vemos que tiene 12 gols en cada punta de la resistencia, aquí vamos midiendo esta, y vemos que esta resistencia, si se dan cuenta, no llega a los 12 gols, tiene sobre los 10 gols más o menos, que ahí se está cayendo un poco el voltaje, ¿ven? ahí no está en los 12 gols, tiene 10 gols más o menos, yo tengo 5 gols por cuadrito en la configuración de mesiloscopio, si se dan cuenta, ahí no llega a los 12 gols, está en los 10 gols, se está cayendo un poco, eso es producto, aquí hay una fase en corte, o es decir, o bueno, un corte quizás no, porque si no arrancará la plaga, pero hay una fase, con, que tiene, eh, fuga, algún mofé, o, propiamente la pastilla, está consumiendo mucho, y se está cayendo el voltaje, bien, yo, ahora vamos a medir con el metro, eh, mofé, algunos mofés, a ver si hay algún corte, o algo que esté dando bajo mi aje, para comprobar, pero primeramente, vamos a explicar bien, donde se miden los mofés, bueno, en las placas base, nos podemos encontrar, con estos tipos de mofés, que les estoy enseñando acá, ven, hay varios tipos de encalculados, eh, el que tiene esta placa, es el encalculado, ese que vemos a la izquierda, y también a la derecha, ese, ese que es escachadito, ven, eh, bien, las placas bases, normalmente, los mofés que utilizan, son canal N, fíjense, el que les estoy señalando, sus patas son, gay, drenador, y source, es decir, fuente, son estos que les estoy señalando, los que usan, esta placa que estamos reparando, bien, aquí vemos un mofé, este es el que más vemos en las placas, este tipo de encalculado, que la pata 1 es el gay, la pata 2, o la parte de atrás, el drenador, y la pata 3, es el source, bien, ahora, estas placas un poco más modernas, utilizan este tipo de encalculado, que realmente es el mismo mofé, lo que pasa, que con otro encalculado, que pasa, que tiene 4 patas alante, bueno, las 4 patas alante, lo que quiere decir, es, realmente son 4 patas, pero 3 patas, son la misma pata, 3 patas son el source, una pata es el gay, que se mantiene, y la parte de atrás, que es drenador, pero es lo mismo, al final, tiene 4 patas, sí, pero 3 patas, son la misma pata, que es el source, una pata que es el gay, y la parte de atrás, que es el drenador, aquí vemos el mofé, es decir, con esta al revés, normalmente, lo que es esta boca abajo, boca arriba, mejor dicho, el vaso dado boca abajo, solo se ve la parte de negra, le estoy mostrando el mofé, al revés, bien, vamos a empezar a medir entonces, vamos a ver, vamos a empezar a medir con el metro, mofé a mofé, bien, ponemos la puntada en metro, negra, en drenador, como ya le expliqué en la imagen, la parte de atrás es drenador, y con la punta roja, vamos a pararnos en el source, a ver, ahí no se ve muy bien, déjame acomodar el metro un poco, esperadme, bien, ahí sí, nos ponemos, recuerden, la punta de negro atrás, la punta de metro negra atrás, y con la roja, vamos a pararnos en el source, bien, ahí estamos parándonos, y vemos que, vamos al metro, y vemos que nos da 45 ohm, eso no debe ser, ahí, el homiaje, en estas placas un poco modernas, debería ser de 120 ohm en adelante, y, como ven, de drenador a source, nos está dando 45 ohm, o, hay un mofé con fuga, o, el huecore, la pastilla que los controla, tiene, está casi que a corte, bien, tiene fuga grande, ahí nos paramos en nuestro mofé, y como vemos, tiene 45 ohm también, entre drenador y source, y esa pala que estamos midiendo, que da 1300, es entre drenador y gate, normalmente, cuando, tú mides los mofé, entre drenador y source, y da bajo, o da corto, y tú mides en el gate, y da ese valor, que está dando un valor alto, o no mide nada, normalmente el mofé está bien, normalmente, seguimos midiendo los mofé, y vemos que se mantiene, el mismo mide, 45 ohm, muy poco mide, realmente, eso señal, o que hay algún mofé en corte, o la pastilla del huecore, que tiene algún corte, o bueno, corte no fuga, corte sería, si da 0, pero, está, tiene bajo mide, bien, ahí nos paramos en el gate, igual, y vemos que, que, que no hay ningún mofé, normalmente, cuando los mofé tienen problemas, normalmente, no siempre pasa, da bajo mide, o corto, para source, es decir, entre el renador y source, y entre el renador y gate, cuando normalmente, entre el renador y source, da bajo mide, y para gate, da muy alto mide, como mil y pico, o no da nada, es que, casi siempre, el mofé no es, medimos los filtros, y vemos que el homide, continúa, es decir, el bajo mide sigue, y vemos ahí, que sigue el bajo mide, todas las fases, todas estas fases, dan bajo mide, ven, todos estos filtros, también van a dar homiaje, a mi me da, que es el vcore, yo voy a probar, levantar el vcore, y ver si se va el homiaje, es decir, si levanta el homiaje, recuerden que el homiaje, ahí debe ser, en este tipo de plaga, por encima de los 120 ohm, pero está dando 45, muy poco, vamos a poner el aislante, para levantar la pastilla del vcore, bien, con la estación, vamos a levantarla, y vamos a medir, a ver si se va, el bajo mide, incluso puede ser, hasta un filtro, lo que esté provocando eso, bien, pero bueno, vamos a empezar, levantando la pastilla, ya si se va el bajo mide, realmente, bueno, la culpa es de la pastilla, lo que hacemos es cambiarla, y listo, pero ese bajo homiaje, pudiera ser un mofé, de alguna fase, o pudiera ser un filtro, pero bueno, ya le digo, por experiencia, que normalmente, el mofé, cuando se jode, da bajo mide, entre drenador y fuente, y entre drenador y gay, y en este caso, entre drenador y gay, no está dando mil y pico, es decir, no está dando bajo mide, por tanto, es que voy, por eso voy directamente, al vcore, bien, pudiera ser los filtros, al vcore, pero bueno, por experiencia, más o menos, voy a levantar el vcore, ahí estoy dando un poco de calor, ya casi lo voy a levantar, bien, ya lo levanté, vamos a ponerlo acá, y vamos a medir ahora, a ver si el homiaje, entre drenador y source, a ver si el homiaje, subió, o si sigue habiendo los 45, aunque había, bien, vamos a quitar el aislante, y vamos a volver a medir, entre drenador y source, ahí estamos midiendo, vamos a ver en el metro, y como ven, ya tiene 126 ohms, es decir, la pastilla del vcore, era lo que estaba, consumiendo, es decir, lo que estaba casi a corte, era la pastilla del vcore, que tenía fuga, bien, ahora medimos todos los mosfés, y como pueden ver, ya tienen 120 y pico de ohms, que es lo normal, por encima de 120, seguimos midiendo, para ir comprobando, que todo esté bien, ahí vemos, 128, 126 ohms, por ahí está bien, en este tipo de placa, bien, las placas un poco más antiguas, normalmente es un diodo, a 500 y pico, entre drenador y fuente, pero bueno, esta es un poco moderna, dan 120 y pico, aquí tengo otra pastilla del vcore, lo que voy a hacer es cambiarla, bien, vamos ahora a echarle un poco de flux, para soldarla, este flux que yo utilizo, es transparente, que no deja hueá, vamos a echarle un poco de flux, para que funda bien el estaño, ahí vamos echándole, ya tiene suficiente, aquí le pongo el aislante al conector plástico, para que no se derrita, cogemos la estación ahora, estamos acomodando bien el aislante, para que no se derrita el plástico, cogemos la estación, aquí tengo la pastilla que voy a poner, fíjense, la pata 1 tiene que coincidir, el puntico con la pata 1, y vamos a empezar a soldar, acomodamos ahí, primero yo cuando he hecho el flux, siempre doy un poco de calor, antes, para que el estaño vaya a su lugar, acondiciona un poco eso ahí, le doy un poco de calor, y el estaño va a su lugar, bien, ahí espero que derrita un poco, le doy por todas sus esquinas, ahora vamos a ponerle la pastilla, para soldarla, acomodo más o menos ahí, tienen que fijarse bien, que coincidan todas las paticas, yo siempre le doy un poco, la hago coincidir ahí, le doy un poquito de calor, y luego le doy calor por todas sus esquinas, ahí le vamos dando, a una temperatura, hasta que más o menos ustedes vean que ella baje, siempre se ve un poco que la pastilla, solda, ahora le vuelvo a echar flux, por todos sus alrededores, para que, suelde mejor, para que funda mejor, y para cuando baje, es decir, cuando suelde, que ella baja siempre un poco, no se me peguen las paticas, para eso echar flux, y ahora sí, le doy con la estación a tope ahí, hasta que, quede bien soldada, y luego ir dando calor, en el video no se ve, pero en la, normalmente cuando usted le da calor a esa pastilla, cuando el estaño derrite bien, ella se acomoda y cae, bien, ahí le estamos dando calor por todas las esquinas, y acá así está, bien, ya, está soldada, vamos a quitar el aislante, ahora les voy a enseñar, cómo quedó, fíjense bien, no tiene ninguna patica pegada, ahora vamos a verla por todos los lados, fíjense que, todas las paticas están bien soldadas, y no hay ninguna pegada, ahí se los muestro, ahí van viendo, ya confirmado, que están todas sus patas bien soldadas, medimos de nuevo, esto es más por precaución, por comprobar, a ver con míaje hay, y como ven, está por encima de los 120, como les dije, y que ha demostrado, que la otra pastilla de Vcore, era lo que estaba provocando, el bajo míaje, y esto provocaba, que la fuente del micro, no saliera bien, vamos entonces ahora a comprobar, a ponerle el micro, conectarle los 12 volts, la peineta, de los 24 pines, la memoria RAM, el disipador del micro, con su fan, el cable HDMI, encendemos la fuente, y vamos a darle el power, ahí hacemos el puente, ahí arrancó, vamos al monitor, y ahí vemos ya, que la placa base, está dando vídeo, mirenlo ahí, ya está solucionado el problema, todo el problema, era la pastilla del Vcore, bien, ahí está el vídeo, bueno, gracias a todos, no olviden suscribirse, darle like, activar la campanita, recuerden siempre, activar la campanita, para cada vez que suba un vídeo, le dé una notificación, además también me pueden sugerir, y escribir en los comentarios, todo lo que crean, todo lo que piensan, acerca de mis vídeos, ideas, sugerencias, opiniones, gracias, y aquí les dejo los enlaces, para si quieren ver, otros vídeos del canal,